No digas que no puedes No te vas a ir a mi Dios No te vas a ir a mi Dios Acerca en ti Él es el que puede cambiar Cuando el hombre predica abajo Es el día de poder de Dios Ministraba a la gente Y va a perder un vuelco del ser Se llanaba a los enfermos Cuidados de morteros Porque el hombre lo pido No te vas a ir a mi Dios Que sanaba a los enfermos Cuidados de morteros Porque el hombre lo pido No te vas a ir a mi Dios Pero un día el enemigo Una flecha de Dios Y esa flecha malvada La pasó su corazón No te vas a ir a mi Dios No te vas a ir a mi Dios No te vas a ir a mi Dios Si tú te reconcilias Él te perdonará Él te descartará Y de nuevo el enemigo Acerca a Cristo mi amigo Él puede cambiar su condición de vida Él puede liberar Por esa escalera Donde el enemigo Donde el enemigo No te vas a ir a mi Dios Y de nuevo el enemigo 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 El Espíritu Santo enviaba a mi hermano, la hija y el comienzo del Señor me dará. El Espíritu Santo enviaba a mi hermano, la hija y el comienzo del Señor me dará. El Espíritu Santo enviaba a mi hermano, la hija y el comienzo del Señor me dará. El Espíritu Santo enviaba a mi hermano, la hija y el comienzo del Señor me dará. El Espíritu Santo enviaba a mi hermano, la hija y el comienzo del Señor me dará.